¿Ya habéis puesto bate con chorrito al final, Joaquín, o no? No me ha dejado. ¡No me digas! No me ha dejado, Guillo. Pero chica... Yo no lo he dejado porque como yo le pongo un bate con chorrito, entre que le gusta salir y le gusta el bate con chorrito, no lo veo. El bate con chorrito para otra casa, ¿no? ¿Tú lo has probado eso, Pablo? Yo me he puesto uno en mi casa. ¿Sí? Sí. ¿Desde la agüita y todo? Desde la agüita. Y hay que... tiene dos posiciones. Sí, yo lo he visto, yo lo he visto. Y tienes que tener cuidado porque si pones la posición de chica en vez de de chico, el chorrito te va a dar los huevos. ¡Viva la pepa! A mí me lo he preguntado todo el día. No, no. Todos los días me dice, ¿has visto el bate con chorrito? Y yo, no, artible. ¿Qué? ¿No lo he visto, chiquillo, el bate con chorrito? No, pero eso le tienes que dar un poco de cuartelillo. ¿Al bate con chorrito? Que te va a encantar. ¿A mí? Sí. No, ya no. Hazme cazo, tonta. Que sí. Me va a llegar más real para acostarte. Que sí, que... Mi mujer tiene... ¿También tiene bate con chorrito? Empezó mi mujer. O sea, cuando compramos la casa ella dijo, yo, bate con chorrito y tal. Yo dije, a mí ponme uno normal. Y el bate con chorrito, el bate con chorrito... Y un día lo probé y dije, ¿qué es esto? Yo, de verdad, yo el día que... Yo lo probé en Budapest. Yo soy de Bide. Yo no soy de bate con chorrito. Yo me senté con ese... Yo, que es una pasada. Pero esto es como el teléfono góndola de antes y el iPhone. O sea, ahora hay una mejora... Totalmente. Donde tú no tienes que hacer nada, Susana. Pero si yo no entiendo de... Es que mira, yo me sienta ahí. Yo te garantizo a ti que con el chorrito me lavo yo la cara. Yo no entiendo de esas movidas. Porque estamos viajados y estamos modernos. Pero yo soy de bate y de Bide. Eso es lo mejor que ha inventado el hombre. Sí, señor. ¿Te lo juro? En el cuarto de baño de jardín. ¿Dónde? En el cuarto de baño de jardín. ¿De jardín? Calao. Te quedas allí y después te bañas en la piscina. Te quedas allí al baño de jardín de fuera. ¿Dónde yo duermo no voy a poner el chorrito ese, Joaquín? Qué mío, ¿eh? La tenía Antoni. Yo soy antigua con Bide. Muy difícil de ganar. Yo vi que además era un bate así muy... Que no, que es un bate... No, chiquillo. Tenía luce y todo eso. Que no hace falta. Que no. Hay una cosa que te me encanta. Además, el borde donde tú te sientas... Se pone calentito. Calentito. Claro. Y sale tú del bate que parece... Bueno, para la próxima casa. Te lo regalo yo. ¿Sí? Pues mira, una de las cosas que no lo compré es porque era muy caro. Te lo regalo yo. Lo que no me va a gustar... Lo que no me va a gustar nada es que cada vez que vaya al bate me voy a colgar de este... Esto va por ti, Pablo. Esto va por ti, Pablo. A él.